¡Ay! ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué nos ponemos? ¡Calorcito! Bienvenida, Guille, Valverde. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hacemos el domo la tarde! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Chicas súper poderosas! ¡Ahí está! Pero miren hoy aquí este trío, buen día a la queridísima audiencia de Radio y Televisión. Bueno, hoy en realidad les traje dos looks de vestidos cortos por Dolo Sánchez, que hicimos esa linda producción que ya tiene las chichas. Así que los vestidos que les traje son bien de evento. El primero que vamos a ver puede funcionar, tanto para un cumple de 15, para un egreso, para un civil. Es un vestido de la china, para Natalia Antolín, color blanco. ¡Ay! Para el 31 a la noche. También para el 31, Ceci. Sí, es corto y tiene una tela que en vivo es como un broderí con lentejuelas transparentes borrada, por eso tiene un brillito. Y usa tul para determinados detalles del diseño. Al tener manga larga, en los hombros tiene tul y hace que sea transparente, como que tenemos los hombros al aire libre, pero en realidad están forrados en tul. Tiene un volado a la altura del pecho y la espalda. Muy femenino. Muy femenino. Y un volado en mangas también de tul, que la verdad que le da un movimiento al caminar al vestido que tiene vida propia. Es corto y viene con una en agua, aparte, que hace que no tenga ninguna transparencia. Ah, porque el blanco es tremendo. Totalmente. Y la terminación del broderí en el ruedo es hermosísima porque está bordado, no termina recto, termina con ahí, con un diseño que parece en flores divino. ¡Ay, qué lindo! Así que todos esos detalles, la verdad que Antonín es la uno haciendo estos vestidazos. Y le completamos el look a Dolo, haciéndole un poquito más rockero, con una chaqueta de cuero, de estas de las pepas, que son lo más, 100% cuero. Es entallada, llega a la altura de la cintura y es súper cómoda. Son esos básicos que hay que tener. No puede faltar en ropero, guardarropa, donde la cuelgues. No puede faltar nunca. Así es, Andreita, y huelen a cuero. La verdad que si la tele y en la radio se pudiese oler, esto huele a cuero, cuero. Vienen forradas, las terminaciones son impecables. Yo estoy muy contenta de tener estas chaquetas de las pepas en Casa Guillermina. Y en los pies le pusimos, para completar este look rock, una botineta de bendito pie. Bonita. Que es la botineta Cerri, que es divina. La vendimos un montón para... Es de la colección de invierno, pero la tenemos, la seguimos teniendo, porque la verdad que por la altura que tiene la caña, por tener nueve centímetros el taco y por estilizar y volver todo tipo de look mucho más estilizado, digo, a la mujer, la seguimos teniendo y tiene unas tachitas plateadas al costado que también hacen que uno las pueda llevar a una fiesta. Tal cual. Discretas. Discretas. Sí, la verdad que es una bota muy, pero muy linda y completamos el look con esta, en los pies, con bendito pie. Así que bueno, el segundo look que vamos a dar de duelo... Sí, pensaba, perdón, Guille, porque es un vestido que si vos te lo pones con un taco, con algo de brillo, o sea, lo podés hacer un poco más, vos decías... Más de fiesta. Claro, más de fiesta, que también es para fiesta, pero para una chica más joven, con este look más rockero, pero para una señora, que por ahí es menudita, también lo podés hacer tranquilamente con un zapato taco alto. Totalmente, André, me encanta. Con esas sandalitas que tenés de color peltre. De color peltre, sí, porque en realidad es un vestido que al tener esos volados en la altura del pecho también disimula muchas veces, si nos molesta un poquito la pancita, si tenemos los brazos, que me piden mucho vestido con... Tapar los brazos, tapar. Sí, tapar. Con manga, y la verdad que estas mangas que ha hecho Antolino en las colecciones son realmente para, o sea, para disimular o para cancherear, porque no tienen mucho abrigo, casi nada, son tulle, son broderil, son crepes muy livianos. Sí, no, es hermoso. Ponen las mangas porque se usan y porque le dan un toque especial cuando mostramos piernas, queda muy sexy también tener una manguita, a mí por lo menos me encanta. Divino, hoy. Así que es un vestidazo que lo tenemos en casa de Yermina para que se lo vayan a probar, vayan con tiempo, como siempre digo, así pueden probarse todo lo que tengan ganas y se van con el mejor look para esa fiesta, evento, para lo que estén invitadas. Muy bien. Así que, sí, ayer hicimos una producción hermosísima que les voy a mostrar la semana que viene con mis amiguitas de hockey. Ah, mira, qué bien. Ayer las involucran todos. La verdad que son lo más... Les gana por cansancio. Les mando un beso a Emi Luzó, a Juanita Petrilli y a Pili Belauzarán, que tienen la mejor onda. Ayer se prendieron, me hicieron look, se divirtieron, bailaron. Bueno, así que son un amor y me ayudan mucho porque mostrar los looks en ellas también generan ganas. Distintas edades, distintos segmentos. Y por ahí a veces uno ve ciertos monos o vestidos en ellas y decís, qué canchero para ir a una fiesta, para ir a un egreso, ahora que se vienen, ellas están invitadas, tienen un montón de eventos. ¿Y eso vamos a ver ahora? La semana que viene. Ah, hay que esperar. La semana que viene. Ahora vamos a terminar con otro look divino que hicimos con Dolo Sánchez, que es un vestido precioso que colgado no dice tanto como dice puesto. Ah, eso suele pasar. Sí, la verdad que, y me lo dijo Dolo, me dice Guise, la verdad que suerte que me probé este vestido. Es un vestido de lamé plateado. Ah, y lo amé. El plateado es rosado. Lo amé al lamé. Sí, tiene estampa exclusiva de Antolin y uno lo mira al vestido y tiene un andar, porque lleva un volado en el medio, entre la cintura y la cadera, que hace que también disimule esto, si nos molesta un poquito de panza, que no se note. Y tiene un escote bien abierto, que la verdad que a las que tienen poco gusto le queda súper fino. Lo podemos cerrar al escote, por supuesto. Con tu modista le podés poner un tulcito. Claudia le pone un tulcito y la que tiene mucho, poco, le molesta abierto, lo cerramos sin ningún problema porque todos los vestidos de Nati son para que les podamos cerrar el escote. Así que este vestido, que también lo podemos acortar porque Dolo se lo había puesto un poquito más corto y también quedaba divino para la egresada, digo, que le gusta bien cortito y bien al cuerpo. Y lo combinamos con las sandalias de las chichas, Justina, que es esa sandalia que, como siempre digo, te levanta todo, viene, las chichas lo tienen en un montón de colores. En el caso de, con este vestido la combinamos en cuero nude, pero está en gamusa nude, en negro y gamusa en cuero y gamusa negro. Divinas. En color plata. Así que las chichas vayan porque Dolo y Cata las atienden ahí y las asesoran. Les dejan probarse todo en 11 de septiembre, 9 de 58. A la tarde están de 15 a 19 y a la mañana de 10 a 12. Así que yo mando siempre cuando están buscando este tipo de sandalias de 12 centímetros, que las chicas para sus egresos les encante. Y a la mujer también cuando quiere usar un vestido largo. Mirá, yo tengo puesta una que son súper cómodas. Súper, porque vienen con plataformas. Exacto, porque la plataforma te reduce esa altura que lográs con los dos. Claro, el pie no está tan empleado. Así es, así es. Sí, el pie descansa recómodo. Y más ahora que todo es al aire libre, que, bueno, Fuente de Alegría, por ejemplo, por mencionar un lugar, tiene mucho pedregullo, piedrita, pastito, en todos los lugares como Colina de los Robles, que la verdad que está bueno estar con un calzado que uno pise bien, que no sea tan poquito finito. Que no te enteres. Que no te enteres. Porque si no te vas a enterar. Exacto, es peligroso. Así que, bueno, yo quería cerrar este micro de hoy, que siempre es alegría, pero tengo algo re feo para contarles. Ay. Me robaron. No, no. Sí. Así que la verdad que quería aprovechar este espacio. No quiero cortar mi alegría, porque la verdad que no quiero. Ay, no. Pero bueno, fue el miércoles a las cuatro y media de la tarde. Tenemos identificada a la persona, grabada en las cámaras. Ah, ¿dentro? En el local. En el local. Lo que pasa es que fue adentro del probador. Entonces no lo puedo hacer público. Y además porque me parece que en Tandil quiero darme la posibilidad a esta persona, a esta chica. Que se arrepienta. Que se arrepienta. Lo mande con un... Si se lo quiere quedar, se lo doy todas las formas de pago que quiere. Es un vestido de Natalia Antolín, de la China, color negro, corto, manga tres cuartos, con volado. Se llama Flor, el vestido. Traigo uno de cada uno, con lo cual es complicado usarlo. Pero bueno... ¿Vas a ir a la fiesta? Es identificable. Entonces la verdad que me gustaría darle la posibilidad que lo mande con un chico de los mandados. O si se lo quiere quedar, le doy todas las posibilidades de pago. Claro. Pero bueno, que me lo alcance. La verdad que Nati está muy, muy angustiada. Siente que se lo hicieron a ella. Y yo le agradezco por ser tan incondicional en mi local. Y sentir que se lo hicieron a ella. Me gustaría que no vuelva a ocurrir. Todos los locales que estamos trabajando y que pasamos por esta pandemia nos cuesta un montón, un montón. Seguir al frente, seguir invirtiendo. Y la verdad que esas cosas no están buenas que sucedan. No, no. Así que bueno, perdón que usé este espacio, pero quería... Darle la oportunidad. Darle la oportunidad. Claro. Darle la oportunidad. Y recordar algo básico, ¿no? Robar está mal. Está mal. Ella sabe que está mal lo que hizo. Es un delito robar. Yo, yo, mirá, ayer que estaba... Puse dos macetas, dos macetitas en la puerta de mi casa. Sí. Con una florcita divina. Ya van dos veces que me roban. Y encima yo las tengo grabadas, la chica, con la mochilita que se sentó, sacó el cuchillito. Qué feo. Y me sacó la plantilla. Sí, se la regalo, si quiere, pero... Eso me pasó a las chicas cuando inauguró. ¿Sabés qué hizo? Puso cactus. Sí, cactus. No te lo saca nadie. Eso te iba a decir eso. Sí, pero no quiero hacer eso. O por lo menos haces un peritaje y va a quedar un rastro. Claro. Yo confío en la... Porque la tengo grabada. Claro. No se dan cuenta que hay cámaras en todos lados. Hay cámaras en el local, tengo todo cámaras que quedan grabadas. Y la verdad que es feo la situación, porque es re feo tener que recurrir a ese recurso, esa herramienta para saber quién fue, para verificarla y bueno. Ya sabés, se hace, porque se le ve todo la cara, todo. Ya quedó grabado y lo tengo grabado. Pero bueno. Bueno, lo va a devolver. Seguramente, seguramente se lo va a devolver. Por eso quise contarlo. Así que, bueno, que tengan un hermosísimo fin de semana. Vengan a visitarnos. A Casa Guillermina, Mi3659. Mañana seguramente esperamos a toda esta gente linda que nos viene a visitar del interior. Que cada vez vienen más. Y nosotros felices de atenderlas. Así que estamos de 9 a 13 y de 15.30 a 19.30. Vamos a estar para esperarlas. Están felices de poder ayudarlas y que se lleven el mejor look. Muy bien. Y si no, ingresen a la página, que ahí está todo con precios, con todo. Así es. www.casaguillermina.com.ar Claro que sí, a celebrar la vida que va a venir un fin de semana hermosísimo. Gracias, Guille. Lo mejor. Buen fin de... Nos pasamos así las chicas superpoderosas. Buen fin de, Guille. Nos vemos al cierre con todos los datos. Natalia Antonín Bendito Pío Las Cepas Sol Pisaño Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659